Le pido al universo que estas palabras que yo vaya a decir ahora puedan ayudar a las personas que escuchan a sanar, a comprender, a limpiarse emocionalmente y energéticamente de malas vibraciones, de programaciones tóxicas y estén en el camino del bien. Bueno, quiero hablar de señales de brujería, ataques psíquicos y confusión. Voy a empezar por lo último, confusión. Hay mucha gente que, yo por ejemplo hace 24 años que hago mi trabajo de brujo, de vidente, de sanador. Todos los días me encuentro con alguien que me dice, Rodrigo, yo soy víctima de brujería. Y sin embargo, en la realidad, la persona no es víctima de brujería. Lo que está ocurriendo es que la persona está confusa, no puede determinar las causas reales que expliquen por qué le sucede lo que le sucede en la vida. ¿Por qué la pareja rompió la relación y se fue? ¿Por qué el dinero se escurre entre los dedos como la arena entre los dedos en una playa? ¿Por qué hay problemas de salud? ¿Por qué la persona está intuyendo que hay algo malo? Suele no entender dónde están las causas, enseguida atribuirlo a la brujería. Y por supuesto que hay mucho brujo que a todos les dicen lo mismo. Cuando la persona no se puede explicar a sí misma las causas de por qué le está yendo como le está yendo en la vida mal, porque hay crisis, porque hay carencia, porque te deja una pareja, lo atribuye a una brujería. Y cuando el brujo no puede explicarlo, también lo atribuye a una brujería. Pero este tipo de brujos son los que a todos les dicen lo mismo y son brujos que no han hecho un aprendizaje psicológico, emocional, no han ido mucho más profundo, se han quedado solo en los rituales. En los rituales específicamente de limpieza y de retorno de pareja. Entonces a todas las personas les proponen los mismos problemas y la misma solución. A todos les dicen que son víctimas de brujería y para eso hay que hacer una limpieza y un amarre. O un endulzamiento que es una magia blanca para recuperar a la expareja. Y los cambios interiores y la sanación y la autoestima y el karma de uno y las programaciones negativas y las resonancias que tiene uno con historias negativas de la familia. Todo el bagaje mental de uno y ese aspecto queda sin trabajar. Entonces, en muchos casos sí las personas son víctimas de brujería y en muchos casos no. Todos los días aparece uno, dos, tres, cuatro personas quizá que dicen yo soy víctima de brujería, Rodrigo, y no es cierto. ¿Qué suele suceder en estos casos? En estos casos suele suceder lo siguiente. Lo que voy a decir es un ejemplo que se aplica a mucha gente. No explica todas las situaciones, pero explica muchas. Cuando hay una crisis de pareja y ninguno de los dos sabe cómo restaurar la relación, cómo armonizarla, se va desgastando la relación. Y por poner un ejemplo, quizá tu esposo empezó a sentir que no te ama más debido al desgaste y que quisiera empezar un camino nuevo y conocer a alguien, a una mujer nueva, distinta. La relación no lo hace feliz, tampoco él sabe cómo cambiar las cosas, tampoco él dice nada porque se guarda todo lo que siente. Conoce a una mujer en el transcurso de ese tiempo. Se enamora de esta mujer. Y un día, sin previo aviso, te dice me voy. Tú tres días después descubres que él en una red social publicó una foto con otra mujer. Entonces tú no entiendes nada. Tú dices no puede ser esto, me lo han quitado de la noche a la mañana. Y esto es producto de meses de especulación en la mente de un hombre o a veces en la mente de una mujer. Ahora, esa especulación, en muchos casos, la pareja no la percibe, no la ve. O sea, da señales a este tipo de situación. Pero las personas que están enamoradas suelen no ver la situación. O sea, suelen intuir que la pareja está rara, que tiene otra energía, que pelean todo el día, que algo raro está pasando. Pero no intuyen que la persona quizá dejó de amar. O que empieza a dar señales de que se está cansando de la relación, que perdió el amor, que perdió la magia en la relación. Entonces, de la noche a la mañana, la persona no puede entender la mente. No se puede acomodar a la nueva situación, a la pérdida del amor, a la pérdida de la ilusión, de la fe en una relación que de pronto se desintegró. Entonces, eso que es tan doloroso, te desarmoniza mentalmente, emocionalmente, energéticamente. Y desarmoniza energéticamente tu hogar donde vives tú. Ahora, eso atrae otro tipo de situaciones, como pueden ser peleas con amigos, problemas con, por ejemplo, choca el carro, tiene un accidente doméstico. Hay problemas con el dinero porque es un shock profundo en tu energía, en tu mente, en tus emociones, que la persona que tú amas te está abandonando de la noche a la mañana. Cosa que no es real porque, como lo expliqué, es un proceso de meses. Pero ese desequilibrio genera otros desequilibrios. Por ejemplo, es algo que, no digo que sea común, pero ocurre mucho que una persona que le pasa esto, tiene un accidente de carro o un accidente doméstico al poco tiempo. Producto de la desatención, de la desesperación, de la ansiedad, del dolor profundo. Algunas personas desarrollan una enfermedad física porque este dolor emocional se transfiere o se manifiesta a través del cuerpo físico. La energía está por el piso, la autoestima también está por el piso. Entonces la persona no entiende. Dice, se fue mi esposo de la noche a la mañana, entonces esto es brujería. Y seguramente la hizo la otra mujer. La brujería, estoy segura. Entonces voy a consultar con un brujo. Y suelen dar con estos brujos que le dicen a todos lo mismo. Si es brujería, hay que hacer un amarre. La persona paga la limpieza, paga el amarre y se siente más desesperada, se pone en contacto con energías o le abre el portal a energías, entidades, a veces del bajo astral, a veces entidades más poderosas como la Santa Muerte, que le terminan perjudicando la vida más a la persona que contrata estos trabajos. No le recupera ningún amor ni nada de eso. Por lo tanto, la persona abre la puerta a más problemas y cada vez está peor. Entonces eso le lleva a pensar que quizá el trabajo, la maldición o el salamiento que le han hecho es muy poderoso. Entonces un día llega a mi canal. Este tipo de persona, mi canal de YouTube, encuentra mi WhatsApp, me busca. Y yo le digo, mire, no hay ningún trabajo de magia. No puede ser, Rodrigo. No, no, no puede ser. Yo estoy trabajada con la magia negra, con la brujería. Tengo un entierro en el panteón de cementerio. Lo mismo mi exesposo, por eso se fue en 24 horas. Y a veces no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y es muy difícil ver, porque durante meses no viste que la relación se estaba deteriorando. Y te estaba dejando de amar la persona y estaba cambiando. No lo pudiste ver. Entonces a veces es más fácil ver la propia mentira y no ver la realidad, porque es demasiado dolorosa la realidad. Pero uno, si no ve la realidad, no entiende las causas reales y por lo tanto no puede hacer un trabajo sobre la vida propia para producir un cambio, una sanación, una liberación. En algunos casos un retorno de pareja. Porque en este caso, ¿qué implica el retorno de pareja? Por ejemplo, supongamos que por confusión tu ex se fue. Supongamos, ¿no? Y todavía te sigue queriendo. Esta explicación que doy yo sirve para entender lo siguiente. Bueno, mi esposa se fue. Durante meses lo estuvo pensando. Un día tomó la decisión. Está un poco confundido. Todavía me ama. Entonces, si yo hago caso a esta explicación que da Rodrigo, lo que tengo que hacer es trabajar en un cambio interno. Mente, emociones, energía personal, la energía del lugar, nuevos proyectos, una nueva vida, renovación. ¿Por qué? Porque si yo logro la mejor versión de mí misma, tengo más posibilidad de que él retorne, de que él me vea y me vea distinta, con mejor energía, sexy, con nuevos proyectos, con mejor autoestima, etc. Ahora, si frente a una situación así tú dices, es brujería, hago una limpieza y hago un amarre, tu esposo vuelve, te ve igual energéticamente, emocionalmente, a como estabas antes o probablemente peor porque te has metido a abrir portales y has atraído energía muy mala a tu vida. Pero básicamente eres la misma persona de días atrás, ansiosa, desesperada, con mucho miedo a perderlo, con la autoestima muy baja. Y menos posibilidad de recuperar a tu ex pareja, aunque te quiera, aunque te ame, porque tú no estás vibrando de manera armoniosa. Bueno, esto es un poquito una primera parte de este podcast. Aparecen a veces señales de brujería en el hogar. Doy vuelta a la página y paso a hablar de esto. Señales de brujería en el hogar. A veces la persona dice en Rodrigo, mi hogar está invadido de moscas, moscas negras con colores verdes, son moscas repugnantes, Rodrigo. Yo siempre le digo lo siguiente, fíjese en la casa si no hay algo en descomposición que atraiga a las moscas. La persona chequea. Supongamos que no es algo en descomposición. En muchos casos puede ser la energía del lugar o tu energía personal. No necesariamente hay que asociar la presencia de moscas a lo diabólico, a la brujería, a la magia negra, al vudú, a la santería cubana, al salamiento que te han hecho. O sea, no necesariamente las cosas hay que pensarlas de una forma tan lineal. Yo le digo, ¿y por qué usted cree que porque hay enjambres de moscas, o de hormigas, o de pulgas, en su casa necesariamente se trata de brujería, Rodrigo? Y porque todo me ha ido mal, todo me ha ido mal, me abandonó mi esposo. Ok, el abandono de una persona que te ama, como el que estuve escuchando antes este audio, vuelvo a lo mismo. El desequilibrio desequilibra energéticamente, emocionalmente, mentalmente, hasta el cuerpo físico de la persona que es abandonada. Entonces, ese desequilibrio provoca manifestaciones en el cuerpo físico a través de pesadillas, por ejemplo. Pesadillas que tienen que ver con tus miedos de perder el amor, de quedarte sola o quedarte solo. Y también ese desbalance energético en el hogar puede provocar esto de las moscas, por ejemplo, o la presencia de pulgas. ¿Hay pulgas? Bueno, fíjese si no hay nidos de paloma, por ejemplo. Porque, en muchos casos, las palomas son portadoras de esas pulgas. Fíjese eso. Porque, en muchos casos, lo que sucede tiene una explicación perfectamente natural o explicación esotérica, pero que tiene que ver con las energías, con las energías completamente desbalanceadas. Por supuesto, también hay trabajos de magia negra para destruir, para matar, para enfermar, en donde se llena de moscas el lugar trabajado. Sí, claro. Pero la mayoría de los casos no son así. La mayoría de los casos tiene que ver con el desbalance o la herida espiritual o emocional o energética, como usted quiera decirle, que provocó la persona que te abandonó y tú te quedaste con un dolor inmenso, un dolor que es profundo, profundo. Ahora, en muchos casos, la persona, al abrir portales, no sé si se dio cuenta que esta segunda parte del podcast es muy parecida a la primera parte. Es lo mismo que conté en la primera parte, pero contado de otra manera, para que la persona lo pueda entender. En muchos casos, cuando se hace trabajo de limpieza, se pacta con entidades. Voy a buscar un babalau, un santero cubano, un palero, alguien que trabaje y me traiga sus orillas, sus entidades a mi casa y me limpie todo, Rodrigo. Entonces tú le abres el portal, a veces a parásitos energéticos, a larvas energéticas, que entran en tu casa, especialmente si tú buscas brujos que trabajan amarres, que son brujos que trabajan con gente desesperada, que mienten, que le sacan dinero a uno y a otro, que trabajan con entidades, específicamente los orillas de la santería cubana, la palería, la Santa Muerte, el San Simón de Centroamérica, el San La Muerte en Argentina y otras entidades que son de baja vibración. ¿Por qué son de baja vibración, Rodrigo? Porque se utilizan para el bien y para el mal. O sea, si tú una entidad como la Santa Muerte la utilizas para destruir, para matar, para enfermar, no es una entidad de luz. O alguno va a utilizar al maestro espiritual Cristo y le va a pedir a Cristo que destruya a tal persona, a tal familia, que enferme de cáncer a uno y a otro. No, uno no lo va a hacer porque sabe que Cristo es un ser de luz. Es un maestro espiritual. Tampoco uno lo va a hacer con Buda, por ejemplo. Pero sí con estas entidades como la Santa Muerte, los orillas, entidades de la palería, la brujería venezolana que utiliza el panteón de María Leónza, son energías, entidades de vibración baja, oscura, gris. Entonces tú entras esto y entran las entidades o las larvas que tiene el brujo, las hace entrar a tu casa. Entonces más pesadillas vas a tener, más desarmonía vas a tener. Entonces en vez de tener una solución tienes más problemas. Entonces ahí sí entran las larvas, los parásitos que tú has traído por ignorancia a tu casa, a tu hogar, porque tú has abierto los portales al hacer trabajos de recuperación de parejas como a más respetado con la Santa Muerte. Y tú te traes problemas. Entonces ahí sí tú, por ignorancia, cargas tu casa también de esa energía negativa. Y ya tu casa, tu hogar, tu vida, tu cuerpo energético, ya estaba mal energéticamente porque tenías una herida espiritual. Ahora le cargamos los parásitos, las larvas energéticas, la entidad de la Santa Muerte, el San Simón, María Alionza y sus espíritus, Juan del Desespero, la infinidad de entidades del bajo astral, entidades más poderosas, el vudú. Entonces ahí tú, por ignorancia, metes todo esto en tu casa. Entonces ahí sí tenemos todos estos problemas sumados a la herida espiritual. Entonces a veces las personas se creen trabajadas porque no pueden ver la realidad, porque la realidad a veces es muy dolorosa y la mente se bloquea y no te permite ver. Entonces tú, desde la desesperación, desde esta limitación que tú tienes para ver las cosas como son, porque hay mucho dolor en la realidad a veces, contratas a un brujo, te hace creer que eres víctima de brujería, abres portales y haces entrar malas energías en tu vida y estás en un problema. Entonces, este podcast es para reflexionar, para pensar dónde se encuentra uno parado y qué hacer. No apresurarse a creer que uno es víctima de brujería. Hoy hablé con una chica de México, no voy a decir nombre ni nada, me dijo, Rodrigo, yo fui víctima de brujería, me limpié, pero quiero saber si les va a volver el karma a esta gente que me hizo brujería. Claro, ella cree que karma es venganza, yo le expliqué, karma es aprendizaje. En todo caso, si vos fuiste víctima de brujería, te limpiaste, seguí tu camino, no te preocupes por lo que les toca a ellos. Preocúpate por tu camino, pon energía en tu vida. No, pero esta gente me hizo un amarre. ¿Y quién te dijo que te hicieron el amarre? No, me lo dijo una bruja y además lo siento yo, lo creo, lo creo así. Y realmente, ¿hay un amarre? No había ningún amarre. Sino simplemente una persona que le pasaba lo siguiente, que se cree amarrada, que se creía amarrada, que buscó limpiarse, se limpió de un supuesto amarre que nunca existió y ahora estaba preguntando si esas personas iban a recibir un castigo por el supuesto amarre que le hicieron que no es real, que solamente está en la cabeza de ella. Entonces, al final, ¿a quién le va a tocar el karma? Probablemente a ella también, pero no como castigo, sino que evidentemente se van a replicar situaciones en la vida de ella para ella aprender sobre todo esto que le pasó, especialmente sobre el autoengaño, sobre las historias que construimos nosotros. La persona, los seres humanos, cuando decimos tal persona nos quiere embrujar, nos está trabajando, es mala, nos quiere destruir, nos quiere destruir la pareja, Rodrigo. ¿Pero será cierto eso? ¿Será cierto? En algunos casos sí, en algunos casos no, en algunos casos las víctimas son los victimarios, en algunos casos los victimarios se hacen pasar por personas de bien y de luz y no lo son, hay de todo. Pero hay que intentar no engañarse a uno mismo, ver las cosas como son, no culpar a alguien y querer utilizar al universo, a Dios como instrumento de nuestra venganza y decir, ¿cuándo le va a caer el karma a esta gente? Rodrigo, esta gente me hizo brujería, esta gente es mala. Porque ahí no estás vibrando como una persona de luz, ahí estás buscando la venganza y estás vibrando en un nivel que no te hace bien. Bueno, espero que todo esto pueda servirle a las personas que escuchan este podcast y se beneficien con esto. Si quieren conectarme, contactarme para una consulta por WhatsApp, está en mi canal el WhatsApp. Gracias y bendiciones a todos. Gracias.